hola gente aquí manuel el malo en este que juego es jolín que pixelazos no manuel si transport giant bueno donde nació mi amor por los juegos denominados como city builders constructores de ciudades podríamos decir que aquí valen no en la saga trópico aunque tengo que deciros y como habéis podido observar vale me encanta la saga trópico de trópico me enamoré vale porque en x life gold regalaban el 3 después me no el 3 no perdonen regalaron el 4 si no me acuerdo después bueno buscando en paginillas de internet encontré el 5 y al final me acabé me acabé comprando el 6 pero si tenemos que ir más atrás aún está este juego ustedes se acuerdan de cuando compraban revistas o si alguno lo sigue haciendo valen de videojuegos pues en concreto en españa había una no sé si seguirá quiero creer que sí vale que se llamaba micromanía y siempre lo que venían aparte de varias demos que si los drivers actualizados de programas como el direct x y demás vale siempre venía un jueguecito gratis y ese fue precisamente este transport giant el cual bueno lo que hace es lo siguiente tendremos una serie de ciudades y todas tienen sus necesidades las cuales como podéis imaginar la inmensa mayoría de ellas comparten pero ojo no todas las ciudades son importantes en sí vale que sí a ver relativamente sí siempre habrá una principal dentro del mapa el cual puede ser pequeño mediane gran pequeño mediano grande o gigantesco vale pero siempre habrá una ciudad la cual es como el que dice la más importante donde todo el mundo quiere ir quiere llevar correo y pasajeros y después de esta ciudad que en concreto ahora aquí en este mapa generado de manera así procedural vale está la segunda que es la normal que yo tenga en cuenta valen después de intentar siempre suministrar lo máximo a la primera e intentaremos buscar la segunda por importancia ya después todas las demás quedan como en tercer lugar así que nada una vez sabido esto porque queremos suministrar a la primera de manera prioritaria porque es la que más paga y como vengo diciendo también es en donde la inmensa mayoría de pasajeros y correo tiene que llegar y quieren ir allí vale así que nada de ahí en adelante bueno aquí estáis viendo que aquí tengo un aeropuerto otro aeropuerto más chiquitillo que tengo sí dos estaciones una en donde van todas las mercancías y aquí es en donde va preferentemente todo el correo y el transporte de gente cercana pero hay que apañárselas porque algunos mapas salen con digamos así configuraciones en donde hay una serie de negocios e industrias que no bueno dentro de lo que se caben nos vienen como anillo al dedo pero hay veces en donde eso no se cumple y de ahí en adelante nos toca a nosotros ordenar ordenar y ordenar para tener un tráfico siempre valen rodado lo más bueno rápido posible e intentar que estos no se crucen tanto porque si no se producen aglomeraciones y esa es cuando la liamos y perdemos dineritos vamos a ver por ejemplo lo dicho ciudad importante de este mapa duglas bueno aquí en duglas lo que se quiere es bueno vamos a poner un ejemplo vale carne 39 de carne vale aquí hay o muy cerca de esta ciudad una granja de cerditos pero no podemos llevar los cerditos directamente a la ciudad porque primeramente no nos lo van a aceptar y después si queremos carne deberemos llevar los cerditos como bien se pueden imaginar de camino al matadero así que buscando así por lo alto uno dice matadero 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 mire aquí hay uno vale y así abrimos otra central de camiones llevamos los cerditos como ustedes están viendo aquí valen al matadero todos los negocios e industrias tienen una cierta capacidad de crear bueno lo que tengan que crear vale por ejemplo aquí podemos tener de carne hasta 203 porque porque este matadero es gigante hay otros más chiquitillos como con por ejemplo 70 de capacidad y hay otros también más chiquitillos con 19 de capacidad pero aquí hemos tenido suerte vale se demanda mucha carne tenemos cerditos cerca pero a su vez también tenemos un matadero en donde bueno deberemos llevar a esos cerditos nada llevaremos a los cerditos y de vuelta y pasado un tiempo normalmente 15 días el matadero ya habrá matado unos pocos de cerditos habrá creado carne y gracias a esto nosotros vendemos esa carne pero a la vez que tenemos una estación vale veis como abarco otros negocios como por ejemplo una central de eléctrica pero esta central eléctrica necesita petróleo vale petróleo hay si tengo petróleo precisamente también muy cerca de aquí en concreto aquí así que tengo aquí otra central de camiones las cuales llevan petróleo de aquí aquí a su vez también valen aquí hay también una fábrica de materiales de construcción pero para suministrar los materiales de construcción necesitamos cemento qué casualidad y mira tú por dónde que cerca de donde tenemos el pozo petrolífico tenemos también bueno una fábrica de cemento en donde extraemos la grava vale pues nada de aquí se extrae la grava utilizamos este mismo centro de camiones vale y llevamos también a este mismo lado esa grava para que se transforme en cemento y del cemento sacar bueno lo media un poquillo vale vamos a ver de aquí grava a cemento y del cemento a los materiales de construcción por ejemplo aquí tengo bueno un sitio que necesita aluminio para crear artículos para lograr pero no tengo este activado donde habrá aluminio en concreto para ir a sacar bueno pues vamos a ir buscando en vamos a ir buscando y fíjense aquí hay una mina de caseta bauxita pero la bauxita necesita ser transformada en aluminio cogemos todos tres caminos y lo llevamos aquí a esta caseta de aluminio de aquí crearemos de la bauxita el aluminio y del aluminio vamos a seguir el camino todo el rato todo el rato todo el rato todo el rato vale hasta aquí vale a donde hay también otra fábrica de artículos para el hogar y no metemos ya también tanta presión en un mismo sitio vale porque si no lo dicho si no se conectan bien las rutas y demás todos los camiones pasando por literalmente un mismo lado vale forman un cuello de botella que forma atascos increíbles y eso no es lo que queremos bueno se van fijando en cómo es el sistema de juego de este sensacional videojuego y alguno dirá vamos esto es muy tramposo no aquí entonces los negocios y las industrias no se pueden arruinar a ver el que te arruina eres tú vale pero si un negocio o industria se tira años y años sin que nadie ya seas tú mismo o la y a le suministre con lo que tenga que suministrarlo para crear el producto vale o producto refinado pues entonces si al tiempo al pasar de mucho mucho tiempo cerrarán por ruina prácticamente como por ejemplo podrían ser negocios como este aquí tenemos otro sitio donde fabricar materiales de construcción que no está hoy ni yo ni la y a presentes vale y aquí tenemos bueno una cantera de donde se saca arcilla pero aquí nadie está explotando esto esto llegará un momento en donde al pasar de mucho tiempo estos dos negocios vayan a la ruina y así de manera constante así que se van quedando le darían ustedes una oportunidad este juego sí o no en yo lo he visto nada más que en steam ahora si ustedes lo encuentran por otros lados bueno ya saben lo que quiero decirles verdad después de haber sabido esto y de prácticamente ver como en douglas estoy intentando meter y proporcionar todo lo que me pide la ciudad o la inmensa mayoría de lo que me pide la ciudad vale la ciudad puede ser a medida que más suministros y más mejor y más de todo metamos vale ir a creciendo con lo cual a su vez pedirán más productos y así ganaremos mucho más dinero aquí vemos como tengo por ejemplo un puerto y aquí al otro lado hay otro puerto pues en vez de tener a estos dos comunicándose también por el correo y la gente por autobuses o camiones vale me ahorro así vale meter correo y pasajeros en un mismo sitio y así por lo por ejemplo por ejemplo aquí vale no hay menos camiones de por medio y demás a los vehículos ya sea los aéreos marítimos o los que vuelan valen el tráfico aéreo se les puede indicar muchas cosas todos tienen sus puntos débiles y sus puntos fuertes y ustedes tienen que encontrar el equilibrio y les pueden decir si tal elemento no se ha producido en tal lado donde tú vas espérate hasta que estés cargado del todo o puede cargar y descargar sin que haya un algo o un algo ya allí donde tiene tenga que ir con lo cual bueno él no se habrá menos posibilidad detrás de atascos vale pero llevar a un camión a un punto en donde no se ha producido todavía lo que se tenía que producir y que salga de ese sitio sin nada es la verdad pérdida de dinero ustedes poco a poco vale se van quedando con cómo va el tema por aquí y ya les digo que el juego es bastante bastante divertido lo dicho prácticamente es este es el primer city builder que yo jugué vale ya ahí abajo está la cosa todo muy metida madre mía digo bueno me quiero dar un aire fresquito valen y darle importancia a la segunda ciudad más importante de todo este mapa los continentes son europa eeuu 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 perdonen y australia no sé por qué australia así metido de esa manera pero bueno le da la misma importancia a lo dicho la unión europea a eeuu que australia pero bueno cada uno con lo suyo vale y aquí pues tres cuartos de lo mismo la ciudad para crecer y seguir mejorando necesita toda esta lista que veis aquí vale ahí en chiquitillo y nosotros pues se lo vamos a proporcionar vamos a buscar siempre vale tener todo a mano lo más cercano primero vale darle más importancia ya después traer otros recursos por ejemplo aquí estáis viendo que aquí la cosa está un poquillo mal planteada porque aquí en esta estación de camiones pilla tanto el matadero de aquí vale que es más chiquitillo que el anterior que hacemos que os mostré antes y también este sitio para crear artículos del hogar pero lo dicho son dos carreteras en donde todos los camioneros quieren pasar por este cuadradito vale por este cuadradito para tanto para entrar como para salir entonces poco a poco es normal que se vaya el tráfico aquí embotellando y al final pues se forme cada vez más 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 y más embotellamiento y eso es peligroso para nuestra cartera así que hay que pensar bien con la cabeza y no ponerse a construir carreteras como si nos fuera la vida en ello vale hay que plantearse una serie de cosas lo primero es que los camioneros siempre van a optar por ir en del punto a al punto b como deberían hacerlos ustedes en la vida real mientras más en línea recta mientras el camino sea más corto mejor así funciona la y a de los camioneros de los vehículos aéreos y de los barcos siempre van a buscar valen la máxima eficiencia en el menor tiempo posible pues ya está sabiendo eso nosotros deberemos plantear así las carreteras y bueno como estáis viendo aquí también valen debido a que esta es la segunda ciudad más importante también tengo aquí todo lo que consuma la ciudad y aquí correos y gente que vienen de turismo los demás pasajeros e ir suministrando todo el rato de manera constante vale de manera constante así todo todo el rato por ejemplo alguno dirá manuel pero aquí hay una dos tres incluso cuatro y cinco ciudades que están muy cercas de esta segunda ciudad que es los que se podría hacer para ganar billetillos que es lo que nos interesa pues como ustedes se imaginan valen construir un centro de camiones cerca que esto es así malen ven cuando una estructura nuestra pilla o una ciudad o un negocio o otra industria se pondrá en verde eso significa que la pillamos y ahí podemos interactuar con la ciudad o con el negocio en cuestión pues ya está aquí construiríamos uno hay que construiríamos otro otro y otro incluso este y este también y ya tendríamos correo y pasajeros todo dirigidos hacia este mismo punto que es lo que a nosotros nos interesa que se van quedando con la copla le darán una oportunidad a este juego cuando se empieza a complicar la cosa la cosa empieza a complicar vale cuando las industrias o los sitios en donde nosotros estamos sacando los recursos ya empiezan a ser sobreexplotados por ejemplo aquí tenemos bueno otra granja de cerditos y todos los cerditos tienen que ir al matadero como máximo el número mensual de cerditos que va a abrir son 119 si se tira más entonces ya no habrá cerditos y tendremos que esperar a el próximo mes pero como aquí hay dos campos de cerditos de los más grandes vale pues tiro tanto de uno como de otro y así vale me quedo nunca me quedo sin cerditos los cuales vayan al matadero otro ejemplo vale vamos a ponernos en el peor de los casos he tirado de un sitio de una industria o de un campo de manera tan fuerte que la pongo en peligro es decir dejándolo a cero miren aquí tienen por ejemplo un ejemplo nunca mejor dicho vale aquí esta plantación de algodón prácticamente tiene ya 18 unidades de lana en cuanto se acabe lo dicho se acabó así que los camioneros tendrán que esperar aquí o simplemente vale bueno entrar que no hay lana pues volverse vacíos ir a la fábrica de ropa esperar a que haya una ropa si hay ropa bien pues irán a la ciudad de correspondiente a venderla y volver aquí a ver si hay suerte y ya se ha vuelto a producir el algodón y si no pues vuelta a empezar pero aquí tenemos una estructura que es bastante buena aunque parece que no y ese es el almacén que es lo que hace el almacén pues como bien dice su nombre almacenar y almacena hasta tres diferentes como estos recursos vale a 256 como mucho así que la lana que está aquí ahora que van a gastar todos estos camioneros que vayan viniendo aquí si no sacan pues bueno sacarán de aquí del almacén vale están viendo la estructura en verde de dónde traído el resto de la lana pues de otro sitio que es un poco más impracticable pero aquí si hay lana a patadas con lo cual como se pueden ustedes imaginar para no deshacer todo el tráfico y todo lo creado anteriormente para no explotar tanto este campo pues bueno traigo lana de aquí aquí y si es prácticamente vale es prácticamente bueno perder dinero pero me da mucha paja me da mucha mucha baguera volver a reprogramar a todos los camioneros que están tirando de aquí de manera abusiva vale así que prefiero tener a otros camioneros que vayan suministrando lana aquí valen y cuando se acabe la lana de aquí que vuelvan a ir al otro sitio mostrado anteriormente y así pues nada tiren de ahí están fijando camioneros los que se llevan la lana vamos a poner un poquito de cámara rápida valen 17 de lana 8 de lana 2 vale 0 ahora de dónde van a tirar los camioneros que vienen a por lana pues nada de aquí del almacén vale se van llevando del almacén poco a poco poco a poco hasta que al final llegue otra vez la época en donde crece la lana y así tengamos este recurso lo dicho podría haber repartido ahora mismo la carga que lleva esta plantación de lana está aquí en la fábrica de ropa y así tanto ésta no estaría tan a la repanocha y la otra sufriendo tanto pero dicho me da mucha paja volver a reprogramar a todos los dichosos camioneros vale así que por mucho dinero que pierda de por medio bueno no pierdo tampoco tanto vale pues nada simplemente espero se están fijando en la animación ya quedará poco para que podamos volver a tener lana se están viendo los campos aquí con llamar las plantaciones bastante buenas se están pasando el tractor es decir está llegando la época de la cosecha fíjense vale le voy a poner cámara rápida y la música es muy aburrida para que se lo esté preguntando son cuatro temas y déjate de contar vale y déjate de contar y fíjense ya se ha recogido prácticamente la lana 206 de lana así que 206 de este recurso que tendrá los camioneros otra vez para tirar y aquí el almacén se ha tirado un poco de él no pasa nada lo dicho lana de un lado a otro y así paso de reprogramar a todo el mundo pues ahora imagínense ustedes vale suministrar todo lo que pida la ciudad está y todo lo que pide la segunda ciudad pero a su vez las pilas están acabando no sé si eso se verá en la grabación pero bueno si se ve bien y si no también y después suministrársela a todo el resto de ciudades ustedes serían capaces o les saldrían los números para hacer todo esto y como os vengo diciendo vale también la máquina está de por medio haciendo lo mismo haciendo negocios a veces la máquina normalmente no no pero a veces la máquina no la podrá jugar poniendo un negocio antes que nosotros y nos puede fastidiar la economía pero normalmente nosotros seremos quien se la fastidie a ella como por ejemplo yo lo llevo haciendo siempre vale yo digo joder vaya la máquina se ha adelantado digo como la fastidio bueno hago lo siguiente vale aquí por ejemplo vemos que de esta estación de tren que está que no que es de la máquina vale están extrayendo de esta mina de bauxita que yo también estoy en ella explotando la pues nada va el tren e citó por aquí recto hasta también la caseta de aluminio qué es lo que pasa que la máquina vale simplemente deja la bauxita ahí y ya está se fabrica el aluminio y no nadie lo explota a nadie la máquina no a veces tiene unas jugadas que no vea pero otra vez es estúpida rabia yo digo bueno vale vamos a dejarlo ver me la has colado por una parte pero bueno parte del trabajo que tú haces lo reviento yo simplemente llevándome el fruto llevándome el aluminio a la vez que también bueno llevo también bauxita lo a ver usar la cabeza vale siempre que llevéis un vehículo ya sea terrestre marítimo o aéreo procurar que en los viajes siempre lleve o traiga un algo de vuelta vale porque llevar un camión a un sitio para una cosa en específico normalmente vale es algo rápido pero pierdes en la vuelta de ese vehículo si el camión por ejemplo trae algo y lleva algo pues entonces ganas tanto en la ida como en la avenida como por ejemplo antes os lo quería enseñar por aquí vale por ejemplo este sitio vale de esta ciudad mire pillo la granja de cerditos esta granja de bauxita y también aquí esta ciudad vamos un tres en uno prácticamente jolín que bien puesto aquí este esta central de camiones porque aquí como están viendo el de la carne vale se lleva a los cerditos va al matadero matan a los cerditos me dan dinerito me traigo la carne al mismo sitio vale gano dinero y vuelta a cargar el camión con los cerditos y así de manera continua para siempre cuando parará eso una de dos cuando el matadero esté vacío por lo cual hay que lo dicho tener siempre un ojo que no se llene mucho un negocio o que no se quede vacío y tampoco vale sobrepasar el número de carne o de recursos que quiera la ciudad en cuestión vale y así todo el rato lo dicho el primer city builder el cual me hizo enamorarme de este juego este juego tiene segunda parte o algo así manuel que yo sepa no hay juegos que tienen nombre muy muy parecidos pero que no no son que no son lo mismo vale me pueden decir ustedes o recomendar un city builder estilo trópico 6 o por ejemplo este transporte ya ya para el futuro si no no si siento que este vídeo haya sido a lo mejor un poquillo más aburrid y yo que no les haya interesado pero dicho bueno por desconectar un poquillo bajarle un poco el tema al den ring y demás aquí por ejemplo vemos otro otro ya cuando la cosa se empieza a hacer arriesgada vale sobre todo en lo referente a la basura o otro negocio que está muy lejos bueno poner un aeropuerto holy manuel ha puesto un aeropuerto al lado de un basurero para que un avión lleve literalmente mierda volando si literalmente ha sido así porque ha sido así porque la basura bueno todas las ciudades quieren que se limpia pero a veces este tipo de negocios bueno están de alguna manera en algún sitio muy pejillero y demás así que sí sí he abierto prácticamente un basurero al lado de prácticamente un aeropuerto que es lo malo lo malo no es aparte de la idea vale lo malo es que no se llevan nada de vuelta cuando pueda enviar café aquí vale por lo menos estos aviones llevarán basura al basurero y se traerán café de vuelta a sus respectivas ciudades tanto la principal como la secundaria así que que le daréis una oportunidad a este juego responderán a lo que les he comentado anteriormente yo por lo pronto me voy a ir despidiendo gracias por haberme visto y un abrazo a todos recordad darle al like comentar y suscribiros gracias vídeo diferente para romper un poquillo con la monotonía